Renta, miles, papeles Se atacan hijo con estos güeros, ya no nos quieren dar jale Te llevo casi seis meses y todavía no encuentro jale No tengo feria, hay que buscarle Voy a pararme al home people de la esquina Cuando no hay jale, esa es mi rutina Hay un chingo aquí esperando Conozco a dos güeyes, a José y a Alejandro Y la historia es la misma, todos jodidos La misma ropa y los zapatos bien podridos De un Ben Blanco levantan tres dedos Un gringo de lentes que nos va a sacar de pedos Nos subimos de volada, no preguntamos ni quién eres Ni a dónde chingados vamos Pero no importa, con qué pague no hay problema Sin papeles, ese es el único sistema Paró muy pronto y se me hizo raro Cuando abren las puertas dos migras todo claro Me adentro de patada y me chingué el primero Volteo y Alejandro había ahorcado el otro güero Un compa arrancó, el otro güey lo fue siguiendo Alejandro en el volante arrancó como un incendio Con los ojos bien pelados, bien asustados Le digo al compa a ver a dónde acabamos Ahora nos buscan por asalto y por robo hasta la madre Andamos metidos en este rollo Abandonamos el coche y nos separamos Le digo al compa, mucha suerte y nos miramos Si no hay feria, no hay papeles, no hay de nada Si no le echara huevos, estuviera en Tijuana Me agüito un poco, pero nada preocupado Porque mañana donde mismo voy a estar parado Por venir del otro lado tengo que andar agachado Me dicen que soy mojado por ser un documentado Por venir del otro lado tengo que andar agachado Me dicen que soy mojado por ser un documentado Me imagino que era jueves cuando desperté en una ambulancia Pidiendo a los doctores que disculpen mi ignorancia ¿A dónde vamos tan en chinga? ¿Qué pasó? Me cuentan que un cabrón me pegó un santo malazo Les dije aquí me bajo, todo está bien No traigo ni licencia ni papeles en la madre Venía amarrado con jeringas y pastillas Más dos paramédicos rincados de rodillas Esto está carico, me les tengo que escapar Indocumentado, hasta el rancho voy a dar Preguntaron en inglés que si traigo aseguranza Mintiendo dije sí, pero la dejé en la casa Sin feria y sin crédito, ahora sí chingué No puedo estar aquí, pues mañana tengo jale Me escape por la ventana con pretexto de ir al baño Pero a dos bloques me esperaba el sheriff del condado Pregunta serio, ¿dónde vamos tan a prisa? Le quise contestar, pero me ganó la risa Esto va pa' largo, miserable garabato Tanto enredo por venir del otro lado Stop, let me see your driver's license Two forms of ID and registration Are you one of them illegal immigrants? I'm taking this one straight back to the podium Hospitales, aeropuertos, hasta con la policía Parece que pa' todo necesito membresía Credenciales falsificadas con delincuencia Todo pa' lograr un poco de independencia Pero me la paso a gusto Yo no me asusto 100% asegurado de lo que busco Si un día te encuentras lejos, no te demores Sigue tus sueños y todas tus ilusiones Por venir del otro lado Tengo que andar agachado Me dicen que soy mojado Por ser un documentado Por venir del otro lado Tengo que andar agachado Me dicen que soy mojado Por ser un documentado